El Día de la Vida 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 ¿Qué pasó, Cumbas? ¿Otra vez estás tomando, Cumbas? Sí, otra vez estoy tomando por esta pinche vieja Vamos a entrar por ella, Cumbas Aunque mal pague la chaparra Aunque mal pague, vamos a tomar por ella El Día de la Vida El Día de la Vida Música Chukua kumigoy, na konyatu kwanya Chukua kumigoy, na konyatu kwanya Pasikiva shitemo, inganyako shio Pasikiva shitemo, inganyaka shio Mami yukune yunya, ya kakashi yushikae Mami yukune yunya, ya kakashi yushikae De chunto ni yusa, de sakibisa yushikae De chunto ni yusa, de sakibisa yushikae Tabito vituyo, tabito yuiki Tabito vituyo, tabito yuiki Ya konyatu kwaña, kachiña lokae Ya konyatu kwaña, kachiña kiwi ake Eso va para ti Chaparritas Donde quiera que este Y no llore mi compa handi, y sus teclado Y pura para adelante Ya konyatu kwaña, ya kakashi yushikae Ya konyatu kwaña, ya konyatu kwaña Ya konyatu kwaña, ya konyatu kwaña Kachiña lokae Ya konyatu kwaña, kachiña lokae Eso es El compa handi, sus teclado Échale ganas Échale ganas, Merki Échale ganas, Merki